¡Hola a todos! Yo soy Nolite, o Noli, y os doy la bienvenida al canal, a este nuevo vídeo que ya hacía mucho, mucho, mucho que quería hacer y lo tenía pendiente. Tengo demasiados proyectos encima, gente, demasiados proyectos. Pero bueno, ya lo tenemos aquí y ahora mismo os explico de qué se trata. Hace mucho, mucho tiempo también, como 10 meses, según me dice aquí YouTube, subí un vídeo llamado Reaccionando a dibujos antiguos. Pues bien, ahí os enseño algunos de mis trabajos desde el año 2010 al 2012, más o menos. Entre ellos, uno que a muchos os pareció gustar y fue este que os estaré mostrando ahora mismo en pantalla. Os dejaré el enlace por aquí arriba también para que vayáis a ver ese vídeo si no lo habéis visto, si os interesan mis obras de arte, entre comillas, de hace casi una década. Era un dibujo de dos de mis antiguos personajes sentados como en una especie de bosque con un árbol barra cerezo. La cosa es que dije que quería hacerle un redraw, redibujarlo ahora a mi estilo actual después de 9, casi 10 años, para ver el cambio. Y queridos, para eso estamos hoy aquí. Lo que estaréis viendo en pantalla es precisamente el proceso de este dibujo. Como ya dije en ese vídeo, para mí este dibujo significa algo muy y muy especial. Para los que no saben, yo empecé mis andanzas en el mundo del dibujo a través del cómic, los webcomics para ser más exactos, allá por el año 2009. Estaba en una página llamada Subcultura, que lamentablemente pues ya no existe, fue borrada hace como un año, un par de años. Y era una página donde artistas hispanohablantes subían sus trabajos. Ahí conocí a infinidad de personitas adorables y maravillosas. Estaban Kaos, de Estudio Catastrófico, también Moku o Mocuepo, hice grandes amistades y además ahí publicaba Always Alive o Siempre Viva, que era el título de mi cómic, protagonizado por Aralia, que es la chica que está ahí recostadita en ese árbol. Estuve dos largos años publicando páginas. De hecho, este dibujo lo hice para conmemorar la página número 100 del mismo. Estaba loquísima. Los que me conocen de esa época saben que yo publicaba como una página al día y en verano podían ser dos e incluso tres. Claro, así eran las páginas muy... bueno, con muchos fallos, dejémoslo ahí. Otro de los vídeos que quiero hacer es precisamente mostrándoos un poco todo el universo de Always Alive, las páginas que hice, ya que empecé el webcomic como dos, tres veces y hay varias versiones. Al menos sé que hay una antigua, del 2009, y la del 2011-2012, que no duró demasiado. Pero es un proyecto al que le dediqué muchas horas y hoy en día aún me planteo retomar. Digamos que es algo que nunca ha dejado de estar por mi cabeza ni he dejado de trabajar en ello. Así que esa es la idea, una especie de walkthrough, recorrido a través de cómo se inició todo esto, los primeros diseños de personajes, la historia, los dibujos que hice... Hay muchísimo material, demasiado. ¿A vosotros os gustaría verlo? O sea, es algo que creo que haría igualmente porque quiero tener constancia de todo ese trabajo en un futuro y poder revisarlo. Pero, no sé, os da curiosidad, aunque sea por ver las deformidades que dibujaba en esa época. Cuando digo que tengo mucho material de esto, aparte de todas las tiras, todas las páginas, que pudieron ser como unas 200 o así, todos los dibujos extra que hice, me estoy refiriendo a una etapa artística súper mala que tuve, pero que esta propició como una salida a una mejoría, a una nueva etapa, no sé. Fue una evolución. Os explico. Cuando yo entré en la carrera de Bellas Artes, me desmotivé muchísimo conmigo misma y con mi estilo de dibujo. De hecho, dejé de dibujar durante casi todo el primer curso. Solo dibujaba las cosas que eran para clase, no dibujaba nada que fuera para mí. Un día, no sé por qué, me dio como un venazo y cogí una libreta y me puse a dibujar. Ahí inició mi proceso en busca de mejorar y es que yo estaba muy estancada porque era una mocosa que se creía buena en lo que hacía, cuando en realidad tenía que estar estudiando anatomía, color, sombra, profundidad, perspectiva y todo lo demás. Pero era una maldita conformista y me creía en la cima del mundo, no sé por qué. Así que cuando entré en la carrera y me di cuenta de que mi nivel y mi progreso eran nulos, pues me deprimí y ahí inició todo. Por suerte, pues eso, lo que dije. Cogí una libreta y empecé a dibujar y dejé de estar deprimida y me puse a trabajar de una buena vez. Eso se convirtió en la libreta. La libreta. Era como mi sitio mágico, mi lugar de desahogo. Era la libreta de Always Alive. No hay nada en ella que no pertenezca a la historia, a sus personajes. Es exclusivamente para eso. Ahí dibujaba escenas random que se me ocurrían, diseños, bocetos, varios de todo. Ahí también practicaba poses y anatomía. Normalmente me ponía a dibujar por las noches antes de irme a dormir. Esa libreta estuvo conmigo desde el año 2013 al 2015. Y entre esos años logré salir de ese bloque artístico, el mayor bloque artístico que he tenido, y volver con todas las ganas y con una buena lección aprendida. Siempre hay algo que mejorar y que aprender, por eso no hay que dejar de esforzarse ni acomodarse jamás. Y desde entonces os prometo, de verdad, que no he vuelto a tener un bloque artístico. Siempre hay rachas en las que apetece menos dibujar o cuesta más dibujar algo, pero no he vuelto a tener un bloque artístico como tal jamás. Así que bueno, si os interesa saber de qué trata la historia, ver su proceso y explorar dicha libreta. Wow, así quizá pueda tener un sketchbook tour en este canal. Creía que eso no sería posible. Ay, a ver, soy la señorita, dibuja todo en digital, pero de vez en cuando sigo dibujando en tradicional y tengo varias libretas, pero soy un desastre y me da vergüenza mostraros esas cosas, porque soy un desorden total. Hay mil bocetos deformes sin acabar. Sé que la gracia de ver los sketchbooks es un poco eso, ¿no? Ver esas cosas, los bocetos ahí todos deformes sin acabar, las ideas... Bueno, quizá este podría ser el primero, aunque ahí sí que me moriré de vergüenza porque es de hace como cuatro años. Wow. Y bueno, yo me he puesto aquí a hablar de mi vida, de la carrera, de libretas, y no he mencionado nada, pero nada, del dibujo. Así que ahí vamos. El primero de los dibujos, el del año 2010, lo hice totalmente en SAI, todo en SAI, mientras que este he decidido hacerlo en Medibank, porque me apetecía probar todas las opciones, explorarlo, así aprender un poquito más de este programa, que la verdad es que cada día me gusta más. Lo hice todo con él, a excepción de un par de efectos que no es posible hacerlos ahí y me lo llevé a Photoshop, pero vamos, que el 95% del dibujo al menos está hecho en Medibank. Y hablando de Medibank, quería deciros que tendréis la ilustración acabada y subidita aquí en la web, e iré subiendo otras tantas cosas que vaya haciendo. En la página del programa podréis publicar vuestros trabajos y también leer mangas de creadores que usan el programa y también esta plataforma. Así que no os lo perdáis, porque hay muchas cosas interesantes. Os dejo toda la información en la caja de descripción. El proceso es el mismo que sigo para mis trabajos, solo que antes de empezar a hacer la línea, hice un boceto con un estudio del color, de la ambientación, para ver cómo hacerlo todo. Y es que tengo que ser franca con vosotros, me costó mucho hacer este dibujo, tanto como me costó hacer el del 2010. Decidí hacer lo mismo que esa vez y experimentar y probar cosas hasta que me agradó el resultado. No acostumbro dibujar fondos así tan naturales, por eso me di un buen rato probando pinceles y probando efectos. Por eso fue una buena idea antes de empezar a hacer un boceto feo de cómo iba a ir el color, la iluminación, porque en serio me ayudó muchísimo al final. En cuanto a la línea, no tengo nada que decir, eso sí que lo hice como siempre, así que lo vamos a obviar, vamos a dejarlo de lado. En cuanto al color, me di un buen rato pintando todo a mano, casi sin usar la herramienta de relleno. No preguntéis por qué, simplemente me relajaba hacer eso, aunque tardarse como mil años luz más. Puse unos colores base parecidos a los del dibujo original y luego ya los fui cambiando un poco dependiendo de la iluminación y de las sombras. Y me diréis, Noli, usar los pinceles es trampa. Y yo diré, no, no es trampa, son recursos gráficos del programa. A nadie le debería dar apuro usarlos. Además que si os fijáis, para el árbol he usado un pincel texturizado que nada tiene que ver con flores o con pétalos, simplemente lo modifiqué hasta que dejaba una textura que yo buscaba o era la que yo estaba buscando para hacer como el efecto del follaje o de las flores, y lo empecé a aplicar con los colores que yo escogí. Además, no son colores que vienen por defecto como algunos pinceles que te crean todo el follaje del árbol. No sé, veo a mucha gente que se preocupa por estas cosas. Sí que es cierto que hay pinceles que hacen algunos artistas y estos piden que se les acredite, se les den créditos, si se usan en algún trabajo. No es el caso porque los que yo usé vienen por defecto en el programa. Pero bueno, nunca está de más investigarlo y saberlo. Siempre digo lo mismo, explorad, modificad y encontraréis nuevos resultados si trasteáis los programas de dibujo. De verdad, ese árbol cereza ha sido un dolor de cabeza constante, pero poco a poco encontré la forma de hacerlo y hasta puedo decir que me gusta cómo ha quedado el final. Ha sido un dibujo de muchas capas y muchas carpetas porque hay como diferentes planos y profundidades. Así que lo organicé como pude para después aplicar efectos que después veréis. Apliqué más pinceles. Usé uno que podía dar la sensación de que eran pétalos cuando no lo son, pero bueno, y me puse a escamparlo por todos lados. Ahí me lo pasé genial, tengo que reconocerlo como una niña pequeña. Creo que fue mi parte favorita de todo el dibujo. Añadí algunos pétalos más grandes por delante también. En fin, que en un momento se llenó todo de pétalos como si hubieran nevado pétalos. Para conseguir ese aspecto de profundidad que os mencionaba, lo que hice fue lo siguiente, y es difuminar o desenfocar las zonas más alejadas. Así también creamos un foco de atención en otros elementos, como pueden ser los personajes. Los árboles verdes de detrás son lo que queda más alejado, por ello estarán más desenfocados. En Medivang se puede hacer perfectamente desde el apartado de filtros. Después, como la montañita esta, o relieve que hay detrás del cerezo, pues también lo desenfoqué, pero menos que la parte de los árboles. Y por último, el cerezo, que a pesar de ser un elemento central, pues este también está alejado, así que lo difuminé, pero muy y muy poco, y así se crea la profundidad de campo. Por detrás del cerezo creé un degradado con un tono anaranjado, haciendo ver que era un halo de luz que se colaba entre los árboles. Hice varios, de hecho. Y ya después me lo llevé a Photoshop para darle unos efectos finales. Por ejemplo, hay un destello por detrás del cerezo, como si fuera la luz del sol. Y luego algo que no he descubierto todavía, como se hace en Medivang, o si es posible hacerlo. Seguro que es algo súper sencillo de hacer, pero no me he dado el tiempo de investigar, y al menos no he podido hacerlo. Y es crear una capa recortada a una carpeta. Es decir, una capa que afecte a todo lo que se encuentra dentro de una carpeta. Lo he probado a hacer, pero no funciona, al menos no surge ningún efecto. Así que, como eso sí que se puede hacer en Photoshop, lo hice ahí. Es lo que utilicé para hacer esta sombra con forma de hojas que tienen los personajes sobre ellos, y también un poco por el césped que tienen debajo donde están sentados. Creé una capa recortada en la carpeta del color de los personajes y la puse en modo multiplicar. Algunos de estos va a sonar a chino, pero bueno, ya lo explicaré en algún tutorial en un futuro. Lo que hice fue con un pincel con forma de plantitas o de hojas sombrear por encima de ellos. Y ¡voilá! Ese era el último efecto. Y ahora sí que podemos dar este dibujo por terminado. ¡Yay! Tengo que decir que estoy muy orgullosa del resultado final, en especial al compararlo con el de hace casi 10 años. Hay mucha diferencia y mucha evolución en consecuencia de haber trabajado y estudiado muchísimas cosas. Espero que a vosotros os haya gustado verlo tanto como a mí hacerlo. ¡Ay, estoy muy feliz! Por aquí podréis ver la comparación entre los dos. Y bueno, antes de despedirme, pido disculpas porque hace más de un mes que no muestro vuestros dibujos aquí en el canal. Y no habéis dejado de mandarlos, como siempre, vosotros siendo un amor conmigo y yo un desastre total con vosotros. Así que, perdón, perdón. Y aquí tenéis una recopilación de muchos bellos trabajos y muchos bellos artistas que se han tomado su rato para mandarme estas preciosidades. Muchas gracias. Espero no tardar tanto en mostrar esta sección en próximos vídeos. Y por favor, si veis que falta alguno de vuestros trabajos o que no lo he visto, mencionadme otra vez o enviármelo de nuevo por Facebook. Porque, de verdad, llevo un caos con las redes sociales. Llegan muchos dibujos, muchos correos, muchas interacciones y, pues, a menudo las pierdo. Porque, de verdad, no sé qué pasa con las redes sociales, pero pierdo todo. Y yo no quiero perderme nada y mucho menos si me mandáis una de estas hermosuras. No quiero perdérmela. Así que, por favor, si veis que vuestros trabajos no están por aquí, mencionadme de nuevo. Y eso ha sido todo por hoy. Nada más por mi parte y nos vemos en un próximo vídeo. Bye.